Que los 364 días del año no puede ver ni alma en las calles, pero ese día, ese día vamos a llenar acá las calles de Tuzantlán y van a retumbar y a replicar fuerte, muchas gracias a todos, pues de Tuzantlán. Y un saludo para el amigo Cala. ¿Cuál Cala? Que no, yo piola, pero me damos un saludo. Saludos, mi amigo Cala, pues Tocallito, muchas gracias y pues ahorita ya nos vamos al Corral de Toros, porque se va a inaugurar. Claro, exactamente, y pues amigos, aquí estamos, fue un placer estar desde este hermoso pueblo, desde este tranquilo, maravilloso pueblo que es Tuzantlán, Guerrero, que pertenece al municipio de Atenango, que yo creía que decía Tuzantlán, así nos vendieron la idea hace muchos años, que era el lugar de Tuzas, pero no, ahora es el lugar del Teosimple. ¡Tuzas, amigos! Tuzas, amigos, ¿verdad? Pero ahí dice, ¿a dónde está la comisaría? ¿Qué es? Teosimple. ¿Dónde? Ahí está, ahí está. ¿Ahí en la escuela, vieja? Sí, es el Teosimple, ¿no? El Teosimple. Es el maíz silvestre. Maíz silvestre. ¡Hasta la vista, amigos! Aquí los esperamos, no fallen. Yo me vengo desde las 10, aquí voy a estar. Sí, vamos a Barrera, a lavar, lo que esperamos. Buenas tardes, les saludo con mucho gusto, mucho respeto al licenciado Jonathan, presidente municipal constitucional del municipio de Atenango del Río, a la comisaria municipal también de nuestro pueblo, Jovita, a la síndica Leti Díaz y a la regidora de salud, Yuremi. 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 Estamos aquí, pues, antes de la inauguración, yo creo que, pues, a dar el agradecimiento, ¿no, Estelic? Por el apoyo que has brindado a nuestro pueblo, ya que, pues, sin ese apoyo tan, por así que generoso que nos hiciste llegar al Club de Migrantes Tuzantrán Sin Fronteras, pues, ya está la obra, ¿no? Ya está, ya está, este, esta magnífica obra, yo lo digo así, con mucho esfuerzo, también los paisanos que radican en la Unión Americana, pues, han puesto su granito de arena, ¿no? También el agradecimiento al comité, este, de las fiestas del año pasado, pues, también, este, cooperamos para esta obra, el comité del año 2017, en la fiesta de mayo también, fue que cooperó para esta obra, y el contador, José Luis Ávila López, en el año del 2017, nos apoyó con 10 toneladas de cemento, y, pues, aquí está ya, ¿no? Ya está reflejado ese apoyo que tenemos aquí. Entonces, le damos la más cordial las bienvenidas, y, pues, yo creo que el presidente nos ha apoyado, nunca nos ha dicho que no. Una disculpa, Lick, siempre estuve yo, este... Así es, así debe ser. Como cuchillito de palo, ¿no? Ahí estuve, este, estuvimos, este, insistiendo mucho para que esta obra, pues, saliera adelante, ¿no? Bienvenido, Lick. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Bueno, yo creo seguir con la obra, ¿no? Estos son pasos que estamos dando, y podemos, yo creo, seguir, continuar todo esto, y ojalá se dé, y gracias a los migrantes, gracias a los otros, a los otros apoyos, el municipal, el estatal, y, pues, más que nada esto, seguir, este, seguir avanzando para allá, como es el plan, como es la meta. Ojalá, ojalá, y lo logremos, pues. Bueno, gracias, Antonio. Pues, este, únicamente saludarlos, qué bueno que nos reunimos el día de hoy. Yo creo que todos representamos a alguien el día de aquí, nosotros al municipio, al gobierno del municipio de Atenango del Río. Ya lo dijo el profe Lalo, me acompaña la síndica, la regidora, la comisaria, de este lado el director de protección civil, que vino a verificar que no se les vaya a caer las gradas. Este, algo bien importante, esta es una segunda etapa, comentarles, el año pasado, 2022, también por estas fechas se hizo la inversión, que fue la parte que tenemos aquí a la derecha de nosotros. En una primera inversión con 450 mil pesos. Ustedes deben saber, son 150 que puso el estado, la gobernadora, Evelyn Salgado, mediante la Secretaría del Migrante. 150 que puso el año pasado el municipio y 150 de ustedes como comunidad, como migrantes y en la comunidad de Tuzantlán. Para este año, 2023, como fue una obra bien hecha y cumplió con todos los requisitos que nos pide la Secretaría, nos vuelven a beneficiar con este programa, ¿verdad? Y en esta ocasión fue un monto mayor, que fueron 750 mil pesos. 250 puso la gobernadora, Evelyn Salgado, mediante la Secretaría del Migrante. Cuando se inició la obra estuvo aquí la Secretaría Silvia, la Secretaría del Migrante. Y 250 pusieron ustedes como club, como comunidad, y 250 puso el municipio. Se hizo una bolsa de 750 mil pesos. Y lo novedoso de este asunto es que el Comité Espejo, que es el que está aquí en México, coordinado con los migrantes, es el que hace el proceso de ejecución de la obra. Busca la empresa, albañiles, materiales, diseños, y únicamente nosotros hacemos una validación y le damos para adelante con el proyecto. Por eso sientes orgullosos, porque es una obra no únicamente del municipio, es una obra de tres, del estado, del municipio y de ustedes como migrantes. Ustedes decidieron que esta inversión se hiciera acá, el municipio hizo lo propio, con recursos propios de lo que contribuyen los ciudadanos al municipio, pues se pudo financiar este tipo de obra. Además también se les apoyó en este año con una obra que fue la rehabilitación del puente al centro de salud y una primera etapa de la calle de la primaria. Esas son obras que es del recurso de obra pública que les toca a la comunidad. Entonces aquí en Tuzantlán, a diferencia de otras comunidades, se avanza un poquito más porque están organizados. Y este programa lo queremos llevar también a otras comunidades, porque en todas las comunidades también tenemos migrantes. En la cabecera, en las demás comunidades. Y de alguna manera ustedes hoy son el ejemplo de que las cosas sí se pueden hacer. Cada año que vengan vean que su pueblo va a ir transformándose y va a ir caminando de mejor manera. ¿Sale? Así es. Felicidades y gracias por todo el apoyo que hemos hecho. Y vamos a ir planeando qué otra actividad o qué obra se puede hacer para el siguiente año con los compromisos que tenemos ahí pendientes. Así es. ¿Sale? Pues el agradecimiento también al Club Migrantes, ¿no? Tuzantlán Sin Fronteras es el que está ahorita, estamos trabajando con él. El vicepresidente Juan Sánchez, que es nuestro paisano y que, pues desgraciadamente, pues él no tiene papeles y él es el que, él trae ese, el Club Migrantes, ¿no? Que están trabajando con lo de las visas también, él ahí. Entonces un agradecimiento especial a ese Club Migrantes, ¿no? Tuzantlán Sin Fronteras. Bueno, un aplauso para ellos, pues. A distancia, allá nos van a dar en el estado, saludos. Así es. Bueno. A la dos. ¿Ya? ¿Sí cortaron o no cortaron? No, dijeron a la una a las dos. Y ya dijeron. A la dos, ahí está. Así es que sí cortaron. Gracias, comisaria, por sus atenciones. El mejor de los éxitos en la fiesta que van a tener y nos vamos a ver pronto aquí con ustedes en su feria también. Vamos a acompañar un día por lo menos. La foto ya está, la de la luna.